Bueno, pues buenas tardes, hoy les voy a hacer un rico arroz amarillo, delicioso, ideal para acompañar pollo, pescado, carne o simplemente para comerlo así solito. Vamos a empezar. Y bueno, los ingredientes para nuestro rico arroz amarillo es, miren aquí tengo dos tazas de arroz, dos tazas de arroz. Aquí tengo el azafrán, este es bien fácil de conseguir en cualquier supermercado, en el área de las especies, ahí las van a encontrar, miren. Y yo le voy a poner verduras, verduras de estas, pero ustedes pueden ponerle la verdura que quieran o lo pueden omitir si no quieren. Dos cucharadas de consome de pollo, tres dientes de ajo, la mitad de una cebolla y voy a utilizar cuatro tazas de agua, porque por cada taza de arroz son dos tazas de agua, así que vamos a utilizar cuatro. Y lo que voy a hacer, voy a poner a hidratar nuestro azafrán, vamos a poner así, bastantito para que nos quede bastantito amarillo. Y este, el azafrán trae así como pedacitos de alpizle, se los vamos a sacar. Y le vamos a poner agua caliente. Agua caliente para ponerlo a hidratar y que vaya soltando su color. Miren. Así. En lo que guisamos nuestro arroz. Bueno, miren, aquí tenemos un sartén y yo voy a ponerle aceite. Ya saben que yo uso aceite de oliva, pero ustedes pueden usar el aceite de su preferencia. Yo uso de este. Entonces vamos a dejar que se caliente bien nuestro aceite para freír nuestro arroz. Y ya que nuestro aceite está caliente, vamos a agregar las dos tazas de arroz. Y lo vamos a cocinar muy bien, que esté doradito. Y cuando ya esté doradito, vamos a licuar los ajos, la cebolla y el consomé de pollo con agua caliente. Y bueno, de lo que nuestro arroz se termina de dorar, vamos a licuar los tres ajos, la cebolla. Y le vamos a poner dos tazas de agua aquí. ¿Se fijaron? Son dos tazas de agua. Aquí está la medida. Y le vamos a poner el consomé de pollo. Y lo vamos a licuar muy bien. Y las otras dos tazas se las vamos a agregar ahorita, cuando ya esté el arroz. Y bueno, miren, ya que nuestro arroz está así, doradito, le vamos a agregar lo que licuamos. Todo el saborcito aquí del ajo y la cebolla. Y aquí le vamos a poner las otras dos tazas de agua, vean. Y le vamos a agregar el azafrán. El juguito del azafrán, pero lo vamos a colar. Porque nada más queremos su juguito, su color. Ahí está. Vamos a revolver y vean nada más cómo empieza a agarrar el color amarillito. Yo voy a ponerle en este momento las verduras. Aquí le pueden poner ustedes la verdura de su preferencia. Y yo lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva primero por 10 minutos. Cuando ya esté hirviendo le voy a bajar el fuego lo más posible. Y yo a mi arroz nada más lo cocino por 20 minutos. Y en 20 minutos les muestro cómo queda. Y vean, ya cuando esté hirviendo así le voy a bajar todo el fuego lo más bajito. Lo tapamos y sin destaparlo dejamos 20 minutos. Bueno y después de 20 minutos, miren cómo nos quedó nuestro arroz. Nuestro arroz amarillo. Y ahora sí vamos a probar. Y miren qué bonito quedó nuestro arroz. Nuestro arroz amarillo. Vean nada más qué delicia. Y ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Yo lo hice porque estoy haciendo un caldito de pescado. Y ahora sí vamos a probar. Quedó bien bueno. Pues ya saben si les gustó esta rica receta de arroz amarillo a mi estilo. Ayúdenme a compartir la página y darle like. Y nos vemos mañana con otra receta. Que Dios me los bendiga a todos.